La del caldo de pollo 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 Rebaño sigue perro Que muerde patas O sea ¿Qué rebaño es ese? Entonces tú piensas Si tú ves una jeva Que está así Y tú dices Esta está con un amiguito de ella Con un señor de 75, 82 años Los muchachos Yo tengo una amiga Una amiga Ella en un peligro Nos encontramos una jeva de Caracas Estábamos hace años En Nueva York En una presentación Que venimos hace aquí Como en el año 2009 Por allá Y nos fuimos Un fin de semana a Nueva York Yo no conocía Nueva York Nunca había estado En mi vida a Nueva York y ella me dice vamos a unos tres días para Nueva York y nos vamos caminando esto es verdad esto es verídico estamos caminando por una de las calles de Nueva York yo perdido porque no conocía muy bien la vaina me seguía por la parasteigla y estoy caminando por Nueva York y nos encontramos a una chica venezolana que conocíamos con un poco de bolsa en ese momento daban Cadivi dos mil quinientos y las bolsas superaban porque uno sabe que uno es matemático uno es como los portugueses cachico treinta y dos dos ricos más cincuenta y cuatro y uno empieza a sacar número de cuentos tres blue jeans tal eso más de allá quinientos aquí hay ochocientos ochocientos cincuenta aquí más trescientos aquí más tan 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 supera todo mil quinientos ¿de dónde sacas tú la plata? y entonces ella nos dijo no es que tú sabes que vine con los muchachos ¿qué muchachos son esos? no que me estoy quedando en una vaina a la historia a un hotel que nada más a la noche te vale como mil dólares y nosotros sacamos yo despejé rápido esa equ yo empecé mil dólares nos dan dos mil quinientos te compraste una bolsa de siete mil dólares me dijo vamos para la ópera ¿cuál ópera? no la ópera esta de mamá mía mi amor es un musical eso no es una ópera ignorancia adelante cuando ahí esa ignorancia recha y tú vas para ópera que son musicales es que mi amor alguien te está financiando me disculpa porque si tú tienes que comprar un ticket de un musical de mamá mía que cuesta doscientos dólares y tú no sabes que es un musical sino una ópera usted no tiene ni puta idea donde está parado usted la está financiando y no pede besa un amigo usted un amigo un amigo mayor entonces claro cuando ella empezó que los muchachos en una de esas le dijimos pero ¿por qué los muchachos no van? no porque el señor está ingripado cuando una amiga tuya de 32 años te dice el señor es que es un señor mayor mayor esto es una gente de ochenta y tres años que le quedarán tres fines de semana después de esto se recupera dos antibióticos y muere por gastritis una aina de esas todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos entonces tengo la solución www.farm-elmedio 8rx.com o a través de este teléfono no dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto tú que te encuentras de repente en España en Holanda en Argentina en Chile dices cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos tienen todas las medicinas y todos los tratamientos simplemente entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia negra en el momento en el momento en el momento en el momento de la industria